En Radial 2 Retrato de una señorita Obra original de la venezolana Teresa de la Parra Versión para la radio Lourdes Margarita Barreiro Asesora María Dolores Sabino Dirección General Mayra Beatriz Ronda Retrato de una señorita ¿Qué pasa con esta familia? Esta me la pagas mucho Donde quieras Ni en el sitio que prefieras Mentiras No te tengo miedo Si estoy a punto de enfrentarme a un cáncer ¿Piensas que voy a temblar ante ti? Perdonen Se me escapó Tío Tío ¿Estás enfermo de muerte? Panchito Panchito No juegues con algo tan serio Mamá Vuelve Vuelve Yo la madre Apúrate Gregoria Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Niña Candelaria Estaba muy agitada Estaba muy agitada y con dolor en el pecho Malo Malo Candelaria Candelaria A ver Dame aquella taza Pa' servir los cocimientos Lo sirves Y lo llevas Pero No iba usted a Con dos sirvientas en la casa Ni en sueños Ya quisiera Agarrar por los moños Oye Sírvelo Que yo lo llevo Te volviste loca Acuérdate Que está aquí Don Eduardo Mejor no Provocar los demonios Madrina No llaman para dar noticias Calma muchacho Calma Y no puedo sacar a María De aquel infierno Que ustedes mismos provocaron Gabriel Madrina No me hagas sentir peor Ya esto lo conversamos Disculpa hijo Pero entiende Que las cosas No podrían ser diferentes Tratándose de una señorita De buena familia Una niña casi Hay normas de conducta social Que no pueden violarse Me importan un bledo Las aladurías Sí Yo también pensaba así Pero mentira Gabriel A pesar de que uno Se encoja de hombros Y haga oídos sordos Al que dirán En el fondo Si te importa Y esa indiferencia No es más que una pared Que construyes Para que no te puedan lastimar Sin embargo hijo Al final sales herido Igual Por eso no quieres Ingresar a padrino Para que no murmuren Soy su esposa Juré permanecer a su lado En la desventura O la bonanza Sí pero es que No estarías abandonándolo Ay Gabriel Madrina Madrina El doctor fue muy claro Dentro de muy poco Él ni siquiera sabrá Quién eres ¿No te recordará? Sí pero yo no he perdido La memoria Hay médicos Enfermeras Todo un personal de apoyo Que se encargará De atenderlo Además podrás visitarlo Con frecuencia Entiéndeme Gabriel Mi conciencia No me lo permitiría Madrina Vas a echar por la borda Tu única oportunidad De ser feliz Quizás por muy breve tiempo ¿De qué hablas Gabriel? En otro momento Madrina Oye Si dentro de una hora No tengo noticias de María Voy hasta allá Pancho ¿Soltaste una verdadera bomba? No fue mi intención Sabes que no acostumbro A andar por ahí Proclamando Mis miserias Es Solo una sospecha Que tienes ¿No? Sí, sí, sí Tranquilo ¿Podías haberme Contado al menos? Ya bastante Tengo con Mercedes Encima de mí Queriendo llevarme al médico ¿Te llevaremos? Te llevaremos Porque ahora yo también Tomaré cartas En el asunto Y supongo que Leirá con el cuento A Mamá Blanca Por supuesto Ella es la primera Que debía saberlo Como dijiste Es Solo una sospecha Con más razón Hay que salir de dudas Que me anticipé A las órdenes facultativas Cero alcoholes Que será la primera prohibición Por supuesto Bueno, pues Quizás sea solo Una dolencia Producto de la vida Desordenada Que has llevado A ver Mejor dicho ¿Qué llevamos los osos? Loco mío Es hora de que pensemos Muy en serio En nuestra existencia Sí La tuya está resuelta Conseguiste convertirte En escritor Andas rondando A cierta mulatita Esa Mamá Blanca No se callará ¿Y tú? Yo Bueno Intentaré burlar la muerte Lo más que pueda No, no, no Por favor No hables más así Panchito Mamá Blanca No soportaría Otro golpe Al menos No ahora Eso me hizo pensar Además De que Mercedes Me lo suplicó Y por último Tampoco quisiera Abandonar este mundo Sin dejar claro El porvenir de María Con muchas razones ¿Verdad? Ya lo creo Quique No pensé Que Eugenia Me quisiese tanto Pues Yo sí lo he sabido siempre Tal como tu madre Me adora Ellas Que tanto Se detestan Aman cada una A los hijos De la otra ¿Quién entiende A la humanidad? ¿Se recuperó? Le dieron a tomar Una infusión Pero Créeme No la vi bien Bueno Mejor dejamos La discusión Sobre la niña Para otro momento ¿Quieres? Por supuesto Aunque no vamos a permitir Que la encierren Ni mucho menos No, no, no No tendremos Que intervenir María tiene El corazón Más noble del mundo Con su abuela Mal Es incapaz De dar batalla Y menos De hacer algo Que pueda Contrariarla Adiós Adiós Parece que sigue mal Voy por el auto Ustedes prepárenla Si, si, si Apúrate Manchito Y va blanca como un papel, doña Eugenia. ¿Será por el remedio que le hizo daño? No, 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 Candelaria. Si no se lo quiso tomar. Dijo que estaba mejor. Y mira, de pronto se pone malita, malita. Goya. ¿Qué? Si doña Eugenia muere... ¡Cierra esa boca! ¡Cierra esa boca! No seas pájara de malos agüeros. Doña Eugenia no va a morir porque es fuerte como palo que aguantan los techos de esta casa. Bueno, sí, pero... Pero si pasa algo, ¿cómo queda todo? ¡Mija, hable de eso, digo! Mira, están tocando. ¡Ve, Javri, a favor! De a quien sea que tos andan para jopitar con la señora. Todos no. La Cristina no fue. Dijo que se sentía mal. Otra vez los mismos inventos. Dios mío, pero qué alma tan negra. ¡Anda, Candela! ¡Ve, abriente, que tumbe en la puerta! ¡Ay! ¡Ay, Gabriel! Estaba muy preocupado. Por eso decidí venir aunque tenga que enfrentar a mi responsabilidad. Ay, no tenía por qué. De mi familia he aprendido a dar a la cara. Un hombre sin honor no es hombre. Cristina. Dice bien. Pero, siéntese. Gracias. Ay, ha sido una tragedia tras otra. Ya sé que el señor Leal nos vio en el paseo que le avisó a don Eduardo y él vino a pedirle cuentas a María. Ay, se armó una trifulca tremenda porque Enrique y Panchito intervinieron diciendo las peores cosas hasta que mi pobre abuela no soportó más. Cristina, ¿cuánto oro la mente? Encima, ya la infeliz anciana había leído el diario de mi prima. ¿Su diario? Bueno, no sé si deba contarle... Habla usted, Cristina. Habla usted. María tiene la imprudencia de escribirlo todo. Ajá. En ese cuaderno ha puesto la magnífica opinión que tiene de don César Leal. No puede ser. Ve, ve porque no quiero contarle. Está bien. Continúe. Ella está encantada con los regalos tan finos que recibe. elogia sus trajes bien cortados, su auto, los anillos de oro macizo. Eso no puede ser. Duda, Gabriel. Pero hay tanta verdad en el rostro inocente de Cristina que no puede evitar el sentimiento de rencor que comienza a invaderlo. Cristina, no... no se guarde nada. Cuente, cuente. Pues... y esto es lo que más me avergüenza. Al parecer, ella ha hecho un recuento de la fortuna de ese hombre y piensa aceptarlo para... para salvar la hacienda. ¡Imposible! Temblaba como una hoja cuando nos besamos. Se muerde los labios de Cristina, pero consigue mantener la equanimidad. Al parecer, también besó a Leal. ¿Que qué? ¡Lo mato! ¡Lo mato! Por eso, por eso don César se siente con derecho a vigilarla, Gabriel. Porque la considera casi su prometida. Figúrese. Figúrese cuando mi abuela leyó aquellas confesiones. Por supuesto, pensó que su nieta querida no era más que una coqueta, sin corazón ni recato. Una coqueta. Sí, capaz de jugar con los sentimientos de dos hombres. Yo... yo necesito tomar un vaso de agua. Por favor. La servidumbre anda consternada con lo ocurrido. Así que yo misma se lo traeré. Con permiso. ¿Quién está a hacer la visita? Un joven ahí. Lo dejé con la señorita Cristina que se porta como si fuera la dueña. Igualítica, igualítica su madre. Siempre con la nariz para arriba. ¿Y los hombres traje algún recao? No sé. No dijo nada. ¿Quiere que vaya a ver qué se le ofrece? ¿Para qué? ¿Para qué está buscando regaños de esa engreía? No. Que se ocupe ella. usted y yo aquí tranquilita. ¿Qué remedio? ¿Está aburrida? Es que estoy acostumbrada a andar por ahí y por el monte. Además, le echo menos. ¿A los venancias? Ese. Ese juró que la próxima vez me iba a arrancar la cabeza. Tú te lo estás a buscar. Eres una negra muy retosona. Ay, Goya. Pero estoy arrepentida. Y encima, allá dejé a mi trini. Me da miedo lo que el maldito ese del señor Eduardo le pueda hacer. ¿Se metió con la trinidad? Le gusta. Le gusta porque yo misma lo comprobé cuando lo metí en mi cama. ¡Jesús! Fue así. Y yo te lo confieso. Él repetía su nombre y me pedía que riera como ella. ¿No tiene novio que la defienda? No, pero Verancio se sobra para poner al señor ese en su lugar. Y después, bueno, pues está el señorito. ¿Cuál señorito? Enrique. ¿Qué me está contando, Candelaria? Sí, es una locura pero hay algo ahí. Uno blanco y una negrita. Malo, malo, requete, malo. Mejor le llevo a Gabriel un jugo de naranjas. Está tan celoso de leal que se ha creído todo lo que le conté de María. Pero seguro, seguro que en cuanto la vea le pedirá explicaciones y ella sabrá de mis mentiras. Entonces lo perderé. ¿Sí? Nunca más él volverá a mirarme. Desespera. Por breves instantes permanece ante el vaso lleno del dulce néctar. De pronto su mirada se detiene en la mesa donde se acumulan potes y cucharones. el remedio de Gregorio. Con la punta de los dedos namá. Si te pasas va a quedar medio boba mucha hora y sin saber ni a dónde está. Semillas de amapolas. Destapa el recipiente. Introduce dos dedos. Titubea. Finalmente toma una cuchara y la llena del polvo que deja caer dentro del vaso de jugo. Lo revuelve. Vamos a ver qué pasa Gabriel Olmedo. Vamos a ver. Clara ¿qué dijo el doctor? Es el corazón pero se va a recuperar. Gracias a Dios. Tendrá hospitalizado unos días pero luego podremos llevarla a la casa. Buen susto nos dio. Puedo verla tía. Ahorita María. No me parece prudente siendo esta niña la causante de todo. Ah, porque vamos a volver a empezar. El médico dice que necesita tranquilidad. ¿Oíste? Pancho. Sí. Quiere hablarte. Es el otro detonante de la desgracia. Además sus hijos deberíamos estar primero. Así lo pidió. Clarita perdona mi imprudencia yo no quería realmente No Pancho no. ¿Cómo soltaste aquella noticia? Sí. Después hablamos ¿eh? Ahora entra. Sí, sí. Tú es el colmo ¡el colmo! Después que la vean pueden irse a casa. Yo pasaré la noche con ella. ¿Qué? 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 Cristina yo... ¿Qué le pasa a Gabriel? ¿Le cayó mal el jugo? No sé siento la... la lengua pesada y... y es como... como si me abandonaran las fuerzas así... no sé... Caramba creo que va a tener que recostarse unos minutos. No, no yo... con su permiso yo me... me... me marcho. No, 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 no. Así no lo dejaré salir. Venga. Lo ayudo a levantarse y... y le llevo a la cama. ¿A la cama? ¿Dice? Ajá. No, señorita. Eso... eso... no es correcto. Musicalización y sonidos Yaima González Moya Efectos de estudio Edi Vázquez Mayo Grabación Dariel Cárdenas Guardado Dirección General Mayra Beatriz Ronda Hablándoles Jorge Armando Morán que les invita a escuchar el próximo capítulo de Retrato de una señorita Hay que hará yes que me ha o y la gente el próximo capítulo de un